¿Qué pasa gente? Primer día en videoblog de control de peso y entrenamiento para todo el mundo que quiera mejorar un poco su vida. Nos hemos levantado a las 8 menos cuarto de la mañana, ok, y nos hemos tomado un puto café. Cafecito en la taza de Vitolotubes, como tiene que ser, por la mañanita tempranita. Hemos ido a hacer unas gestiones, ya que teníamos cita al médico y he llevado a mi mujer también al trabajo ya de paso, que estoy de vacaciones. Y pues nada, hemos vuelto y nos hemos tomado antes de ir a entrenar un quemador de grasa termogénico. Este sería el quemador de grasa que es termogénico, que te ayuda a concentrarte cuando vas a entrenar. Luego una vez que hemos llegado al gimnasio, nos hemos preparado nuestro botecito con preentrenamiento óxido nítrico. Este sería el preentrenamiento, cuando estoy haciendo cardio me lo suelo tomar y lleva óxido nítrico y te pega una hostia, una bomba de concentración increíble. Sirve perfecto para concentrarte en las pesas y hacer muchas repeticiones. Y bueno, pues me lo he ido tomando mientras hacía un poco de cardio, que me he hecho unos 20 minutos en cuesta y luego corriendo a lo último, ¿vale? Hemos seguido con un entrenamiento de espalda. Y luego pues hemos seguido con un entrenamiento de abdominales, que lo hago todos los días. Y por último, bíceps, ¿ok? Y ahora tengo que ir para casa a hacer la comida. Bueno, y vamos a ver cuánto peso. Vale, ok. 95,3. Actualmente no sé cuánto peso. Mido 1,91. Y bueno, pues nada, las 12, acabo de llegar del gimnasio, segundo café del día, me tomo un cafecito a primera hora y ahora este. Eso es lo que llevo de ingesta de calorías, o sea, apenas nada. Las 2 menos 4 y tenemos lentejitas con papas, bacon y chorizo. Sé que no es lo mejor, pero bueno. Aquí estamos, muy, muy ricas y con quesito gorda. Bueno, chavales, son las 4 de la tarde. He estado echando un directito y ahora me dispongo a tomarme un cafecito, ¿ok? Utilizo leche completa, ¿vale? Que es leche en polvo con sacarina. Un poquito de leche. 2 de sacarina. Pues eso es, una de las calles por fuera. La echamos ahí. ¿Ok? Ahí el cafecito. Don't check us. ¡Ah! Muy rico. Bueno, estamos en la hora de la cena, son las 8 más o menos y estamos preparando algo muy rico. Estoy preparando, pues, zanahoria, grisante y pollito, que se empaña la cámara, al baño María. Y vamos a acabar también la tarde-noche con un batido de proteínas que sacia el apetito también. Sería este, sabor con guito, cero lactosa, así que esperemos que esté bueno y nos sirva. Bueno, gente, hasta mañana. Primer día conseguido.